Tengo miedo de querer, tu amor, mi amor, yo no me deje Si no me soné, que tú me piensas, que tú me dejes así Me siento tan feliz, me están soñando, cuando tú me dejes hacer Tengo miedo de querer, tu amor, mi amor, yo no me dejes así Tengo miedo de querer, tu amor, mi amor, yo no me dejes así Si no me soné, que tú me piensas, que tú me dejes así Me siento tan feliz, me están soñando, cuando tú me dejes hacer Tengo miedo de querer, tu amor, mi amor, mi amor, mi amor, yo no me dejes así Llevo yo no me dejes así Tengo miedo de querer, tu amor, mi amor, yo no me dejes así no pudo aplicar que abandes de tu Dios de los cuales Conocer, que busques lo que yo tengo no puedo buscar distancia solamente me contratarán guiarme un nuevo cariño que supongo comprender dos noches sabrán y recuerden que hablan de mí y del año no sé qué tal queremos amarillo yo ya voy a caer para soñar mi soledad Estamos muy contentos de todavía seguir y de viendo público tan bonito como que tenemos y que recuerden nuestras canciones y las campen junto con nosotros siempre es una alegría indescriptible y ojalá podamos seguir por unos años más gracias estar muy contentos sobre todo estar compartidos divertimos mucho cantando y gozamos cuando la gente recuerda las canciones y todo eso y aparte el grupo toca muy bonito porque ya tenemos mucho tiempo ya estamos muy acoplados aunque a veces no tocamos ya llegamos al centavo tocamos y precisamente te voy a decir el 12 de octubre cumplimos 57 años en la música este año pasado no pues muy contentos muy contentos aparte la gente recuerda las canciones gente nueva gente joven que también recuerda las canciones muy bonito indiscreto indiscreto en algo teníamos que trabajar jajaja 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 nos encantaba la guitarra la familia era una familia mohemia todos los domingos se tocaba guitarra las tías los tíos cantábamos desde yaídos nos llegó la onda de tocar guitarra y cantar un tío que hizo 97 películas estamos en San Carrión y luego tenía un tío que cantaba muy bonito boleros que hizo muchas canciones para los ribones me acuerdo y mi abuelito que tocaba la guitarra clásica entonces cada fin de semana se contaban eran ocho hermanos y tocaban la guitarra y ahí comenzamos mi mamá cantaba bonito y mi papá tocaba la hawaiana y ya comenzamos ahí y un día le regalaron la guitarra y mi mamá y todos los días como que dicen me hice propio disco Dalo la regaló y yo creo que también te acuerdo la guitarra y ahí comenzamos a cantar y ahí comenzamos a cantar con tu voces Hombre GO y ahí comenzamos a cantar con tu madre Digo, todo es lo menos, No tengo que salir hoy me pasare, Mina y fin, sí ya se sabe, vamos a cantar y concepts ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Un saludo a los hermanos Carriol de XCB Channel. Y XCB Channel. Un saludo a los hermanos Carriol de Lalo Carriol. Gracias.